Una figura archiconocida en nuestro país que recientemente se vio involucrada en una serie de incidentes que culminaron en un hecho dantesco, deplorable e imperdonable. Domingo Bautista y con él vamos a hablar de la actualidad y quizás un poco del pasado reciente del mundo del ocio y el entretenimiento en República Dominicana. Domingo, a tu criterio, el gran perdedor y el gran ganador de estas recientes elecciones. Bueno, yo creo que ha sido el país en el sentido de que se puso en práctica el ejercicio de la democracia, donde como siempre hay algunas situaciones que muchas veces lucen un poquito pesadas, pero al fin y al cabo se ejerció el proceso electoral. El país escogió el presidente que entendió que merecía su aceptación y vemos que políticamente seguimos avanzando. Yo que tuve la oportunidad de vivir los años 70 ya con algún grado de conciencia, veíamos como el ejercicio del poder, yo diría que semidictatorial de Balaguer, era un gobierno represivo, ¿no? De persecución política a las ideas. Entonces, estamos disfrutando, si se quiere, hay que aceptarlo así. Una nueva etapa en la vida democrática del país. Se hacen elecciones, se presentan los candidatos, se escogen y el país sigue su ritmo normal. En otros tiempos hubo muchas tensiones políticamente. Recuerdo alguna vez que el presidente Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, y Carlos Andrés Pérez, tuvieron que intervenir ante una intentona de paralizar el proceso de contenido de los votos. Entonces, se vivieron situaciones muy difíciles. Hoy las cosas transcurren y ya estamos en la normalidad. Eso es lo que yo visualizo. Domingo, yo no recuerdo honestamente una crítica contundente tuya hacia algún gobierno, porque yo te veo desde desde mi adolescencia. Exacto, sí, sí. O sea, yo pudiera decir que quizás tú has sido complaciente con el poder. Sí. Con reacción a esta observación. Sí, mira, yo he sido muy conservador. Yo nunca he sido militante de ningún partido. Sin embargo, producto de todas estas experiencias en los medios de comunicación, pues se crea algún tipo de vínculo, de relación personal. Ya como figura pública, uno tiene que ser un poquito medido, va a tomar algunas posiciones. Y entonces yo me proyecto en esa dirección de ser una persona equilibrada, moderada, no soy altisonante, no soy dado a las críticas, al cuestionamiento. Yo digo que esencialmente yo soy un hombre del espectáculo, porque esas son mis raíces. Yo comencé esta labor de comunicación allá en los años 70. Yo hice aquella vez un curso de periodismo por correspondencia a través de la difusora panamericana. Habían dos escuelas muy famosas. Era la Enfield School, una de ellas, y la difusora panamericana. Ahí yo hice un curso de reporterismo radial por correspondencia y de una vez me inserté en los medios. Trabajé en emisoras como Radio Clarín, dirigida por Santiago de Blamela Gelera en aquellos años. Trabajé con Don Mario Ribadulla, en la Voz del Trópico, Radio Reporte. Y una de las experiencias también importantes mía como reportero radial en los años 70 fue HIJB, dirigida por Don Pedro Gil y Turbides en ese momento. Entonces yo vengo de ese ejercicio de la comunicación. Luego pasé a un proceso que son de las cosas que tú nunca la esperas, pero en la vida se te dan cambios que tú mismo imagina de ser reportero periodístico de estaciones de radio allá en los años 70. Pasé a ser promotor artístico de una figura muy emblemática de nuestra música, el merengue. Estoy hablando del maestro Wilfrido Vargas. Ante ese conocimiento ya fue antes o después de él hacer acuerdos con bienvenidos. Concomitantemente ya tenía acuerdos con bienvenidos Rodríguez. Recuerdo que uno de los temas que trabajamos inicialmente fue el tema del semáforo, pero ya eso salía por Carlos Récord. Y había otro tema después que se trabajó promocionalmente llamado Las Avispas. Y ahí siguió una serie de producciones discográficas que a mí me tocaba la responsabilidad primero de llevar los discos a las emisoras y mantener un contacto muy sistemático con los locutores, los animadores radiales de la época. Estoy hablando de Rubén Camilo, de Willy Rodríguez. Willy estaba en disco 106. No, ya Willy en esa época tenía unos proyectos propios. Willy en Santo Domingo era un programa dominical. Willy rivalizó en algún momento radialmente hablando, ¿no? Con programas especiales los fines de semana con Corporal de los Santos, que tenía su programa radial los domingos, muy impactante. Y hablar de Francis Moya, hablar de Enrique Fernández, fue esa generación. Francis Moya era hermano de Super Frank. Son de la Vega los dos, son de la Vega. No sé si tiene la vinculación familiar, pero los dos son de la Vega. Y fueron de las figuras estelares que tuvo la radio en esa década, 70, 80, por ahí. Ok, vamos a ver. Tú hablas de que tú eres una figura sosegada, no eres artisonante. Sí, sí. Pero, ¿qué tú le dejas a figuras que son lo opuesto a ti, que están en el otro espectro? Por ejemplo, un colega tuyo, casi coetáneo, creo que casi de la misma edad, Michael Miguel, por ejemplo, que incluso hizo un crossover de figuras del mundo del entretenimiento al mundo del análisis político. Es cierto, cierto. Michael, yo me siento muy satisfecho y muy orgulloso de haber sido quien le abría las puertas a su talento. Ah, tú fuiste quien le dio la oportunidad. Por primera vez aquí en Santo Domingo, sí, porque él venía de San Pedro de Macorís, creo. Pero Michael siempre ha tenido mucha lucidez, mucho talento. Y Michael es un muchacho con una vasta formación intelectual y cultural. No es el simple locutor. Siempre se ha preocupado mucho por leer, por estar actualizado. Incluso, en algún momento, cuando estaba conmigo, él viajó a Chile a participar en unos cursos de ciencias políticas en una de las universidades chilenas. Y Michael siempre ha tenido inquietudes sociales, inquietudes políticas, desde su inicio conmigo. Entonces, es un muchacho que tiene una formación, que tiene una visión, que tiene unos criterios muy claros de la problemática social, de la problemática económica del país. Recientemente, él se vio o está involucrado en una especie de enfrentamiento público con Jalofoque. En donde, por ejemplo, Santiago Matías dice que tiene algo oscuro que revelar de él. Pero Michael Miguel contraataca diciendo que él, como tal, va a acabar ese relajo. Es que es tú que culmine eso. Mira, es una pena que dos jóvenes, pues son muchachos jóvenes todavía, ¿no? Estén en unas posiciones encontradas. Ambos con mérito suficiente. Pues yo soy muy respetuoso del éxito. Pero a lo que le dice a Michael que es un fracasado. No, Michael es un triunfador. Venir de San Pedro de Macorís, de ser un simple locutor. Entrar y ganarse un espacio en la televisión cuando eso estaba reservado para una élite intelectual, social y hasta de apellido sonoro. Y él entró y tiene ya una carrera de 20, 25 años o 30 años. Así que Michael tiene mérito asegurado en función de lo que fue su trabajo, su dedicación y su permanencia en un medio que no es fácil. Y te lo digo porque yo lo viví todo. Yo duré 25 años en color visión de forma ininterrumpida, haciendo tres horas y media diarias de televisión. Eran dos horas la súper tarde y hora y media. Y media la súper revista, sí. Con conceptos totalmente diferentes, ¿no? La súper tarde lo era lo musical, lo entretenimiento, los colores, la música. Pero en la súper revista era el Domingo Bautista ya conductor, entrevistador. Desde la figura del doctor Peña Gómez, el presidente Leónel Fernández, Jacobo Magluta y todos los políticos notables de la época. El doctor Vincio Castillo y todo eso. Es decir que yo tuve a mi favor que pude presentar credenciales en dos áreas. Vamos a decir, en la televisión de animación, entretenimiento, pero también en la televisión de entrevista y de opinión. Entonces eso pues me permitió permanecer muchos años. Yo tuve al amparo, porque las cosas hay que decirlas como son para que la gente la conozca. Yo tuve el soporte del empresario más exitoso de la televisión en esa época, que lo era el señor Adriano Rodríguez. Tenía una empresa llamada Adri Production. Don Adriano era quien suplía color visión, fue director de Radio Televisión Dominicana también. Fue dos veces director de Radio Televisión Dominicana y suplía color visión de telenovelas, de películas, El Chavo del Ocho. Y con Domingo Bautista es que Don Adriano entra a la producción de programas de variedad de musical y esas cosas. Y esa vinculación duró más de casi 25 años. O sea, que El Chavo del Ocho no llega a Color Visión porque la planta televisora hace la gestión. No, no, no. Eso era parte del material que colocaba el señor Adriano Rodríguez dentro de la programación de Color Visión. Él se lo compraba a Televisa. Él tenía esa vinculación directa con Televisa, exacto, exactamente. Pero después entonces Gómez Díaz. Gómez Díaz, exactamente, sí. Bueno, sí, sí. Oye, cómo se dieron las cosas según la historia que yo conozco. Don Adrián mantuvo una relación muy cercana empresarial y personal con el señor Azcárraga, el padre. Ok. El dueño fundador de Televisa de México. Entonces, cuando el señor Azcárraga fallece, entra su hijo a dirigir el canal o la empresa y entonces comenzó a hacer negociaciones ya con otra visión y esas cosas. Pero mientras el señor Azcárraga, el fundador de Televisa, dirigía la empresa, todos sus negocios, no solo para República Dominicana, para Latinoamérica lo hacía a través de Adriano Rodríguez, de Adri Productions. El señor estaba lavando oro en ese momento, don Adriano. Don Adriano colocaba todas esas telenovelas en Puerto Rico, en Venezuela, recuerdo en Panamá, porque don Adriano fue un zar de la televisión. Fue director dos veces del Canal 4 y de forma exitosa en su gestión. Y siempre más tuvo esa vinculación con Color Visión como suplidor de materiales importados, ¿no? La telenovela, el Chavo del Ocho, el desfile de las flores, los festivales OTI. Don Adriano era su representante en el país también. Entonces, él me dio el protectorado y las cosas salieron muy bien. Gracias a Dios. Un incidente reciente que se hizo viral en múltiples vertientes hasta que llegó a tocar fondo fue lo que pasó con Alfredo de la Cruz. ¿Cómo ustedes llegan ahí? O sea, ¿quién tiene la idea de aglutinarlos a ustedes junto a la contraparte que tienen también? Porque son tres. Somos tres. Está Ogniel Ramírez, está Alfredo de la Cruz y Domingo Bautista, sí. ¿Cómo comienza ese proyecto? Mira, esa idea es del señor Miguel Medina, que es el presidente de la compañía de Canal 32, BTV Canal 32. Ya yo había hecho algunos roles así en la super revista. Había hecho algo así con los Alcedo en el segmento que hicimos por muchos años allá en la noche llamado. Perdónenla ahora. Perdónenla ahora. El segmento se llamaba Tiro Limpio. Entonces, él quiso como recrear algo donde hubiera algunas posiciones encontradas, pero creo que en este caso el hermano Alfredo pues cometió un exceso. No tuvo control de sus emociones y cometió un acto que mucha gente ha repudiado, que lo entiende impropio, un acto improcedente desde el punto de vista personal y profesional. Renárrame algo. Ok. Cuando tú llegas al set todos los días, justo antes de encender la cámara y darle a grabar o al aire, ¿cómo es tu relación con ese equipo que está frente a la gente? Yo diría que son normales o cordiales dentro de un marco de compañeros de trabajo. Creo que el hermano Alfredo de la Cruz se dejó arrastrar de la pasión, de la emotividad ante algún señalamiento crítico que yo hice de una de sus posiciones. Él es muy horticante, como yo le digo. Él es muy horticante. Entonces, parece que hubo alguna posición que él esternó, que yo pues fijé posición contraria y por eso reaccionó de esa forma. Antes de, o justo antes de que él comenzara a faltarte el respeto, porque ese último hecho que se vio ahí, ese no fue, no fue ese hecho en concreto, pasaron otras cosas antes de. Entonces, tú fuiste donde Miguel Medina a decirle, mira, habla con Alfredo. Lógico, lógico. ¿Y qué te decía Miguel Medina? No, que lo convocó a la administración y le dio directrices de cuál debe ser la línea de trabajo y que le exigió, si se quiere, que me diera una excusa pública y así lo hizo. Pero eso fue ya la última vez. Sí, exacto. Ok, pero tú no le hiciste, porque antes de ese hecho hubo otro, tú no le hiciste una advertencia a él cuando se dio la primera vez fuera del aire. Porque no tenía una connotación mayor, quizá algo muy ligero, no trascendente, pero ya lanzarte un vaso de agua fría y más que yo tengo la condición de asmático y eso definitivamente me provocó una situación de malestar, porque nosotros los asmáticos somos muy sensibles a ese tipo de cosas. Un vaso de agua en la parte del pecho fría tiene su reacción. Yo la tuve los primeros días del incidente. Felizmente pues la superé, gracias a Dios, pero que nos sirva de experiencia a él y a mí de saber manejar esas situaciones que son pesadas para el gran público. ¿La reacción de la gente? Sí. ¿Cómo la tomaste? De mucha satisfacción. Todo el mundo coincidió en que hubo un exceso, que no era la mejor forma de manifestarse contrario a cualquier planteamiento mío. Y creo que él ha aprendido la lección y eso le va a beneficiar mucho. Porque yo reconozco, él es muy talentoso y yo diría que hasta atrevido. Él entra en terrenos muy ácidos, en terrenos muy delicados, con mucho peso, con muchas posiciones muy radicales y creo que esto le puede servir para bajar un poco el tono. Porque esto fue entre nosotros, pero aquí hay intereses políticos, aquí hay intereses empresariales que son intocables. ¿Te sientes que él ha tocado algún tema en el cual se está yendo en rojo? Sí, 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 sí. Creo que sí, sí, sí. Porque él es muy contundente y muy crítico al presidente Luis Abinader. Yo soy de los que entiendo que los presidentes se critican, pero tú no puedes ser sistemático, porque eso provoca una reacción. Tú tiras un fundazo un día, pasa una semana o dos, tú tiras otro. Pero todos los días, todos los días, sistemático. Uno que ha vivido tantas cosas en este país. Por suerte estamos en un ejercicio democrático, pero aquí hubo época que se vivió que no se podía decir todo lo que tú pensabas y lo que te llegaba a la mente. Y yo lo viví, eso, como reportero radial, que yo me inicié en el año 74, por ahí, 75. Entonces, usted puede tener suposiciones y hay que respetárselas, pero usted no puede ser ofensivo, usted no puede ser hiriente, usted no puede maltratar al otro, porque están los sentimientos humanos y están las reacciones humanas también. ¿En qué hace diferencia eso de esos choques que tú tuviste en su momento, por ejemplo, con Guillermo Enríquez, que a cada rato te ofrecía una galleta, etcétera? En fin, que varias veces se salía del set o de la silla y te amagaba. O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y lo de Alfredo? Mira, don Guillermo Enríquez fue mi protector en mis comienzos. Sí, pero mucha gente de la que veía lo de la galleta no sabía eso. Sí, sí, sí. Don Guillermo Enríquez fue mi protector cuando él fue director de Radio Clarín. Él fue el director de la emisora. Entonces, ahí yo comenzaba esos primeros pasos en la comunicación y él me dio mucha protección. Incluso trabajé en la empresa como reportero de la emisora. Entonces, don Guillermo para mí es como un padre. Él me bautizó mi hija mayor Kenia y yo le bauticé también su hija mayor. Y siempre hubo una relación de protectorado, de solidaridad, de apoyo, hasta que llegamos a la televisión. Y yo, conociendo su personalidad, su carácter, su temperamento, sabía por dónde tocarlo para que reaccionara e hiciéramos el espectáculo. La televisión era muy psicorrígida, eso no se usaba. Yo siempre digo que yo me dejé influenciar para llevar ese estilo de televisión que hicimos, confrontatoria, cuestionante, provocativa, esas cosas. Yo me inspiré, y quiero dejar eso que quede como testimonio, en dos cronistas deportivos que lo escuchaba como oyente yo, porque ellos hacían sus programas en base a ese formato de confrontación y hasta de críticas personales uno al otro. Estoy hablando de James Rodríguez, cronista deportivo, y Domingo Batista, Batista. Ellos hacían un programa deportivo radiales y entonces a mí me llamó la atención cómo ellos hacían el programa, que era de confrontación, diciéndose hasta cosas personales en radio. Entonces, de una u otra forma, yo llevo eso a la televisión y utilizamos ese recurso, y en su momento funcionó muy bien, porque eso era entrar en... De ahí vino el calificativo degradante hacia mí, de Cherchoso. Hubo un sector crítico de la crónica del espectáculo que me tipificó de Cherchoso, porque tocábamos ese tipo de cosas con los participantes, hablando, por ejemplo, de Teófilo Barreiro, hablando del Lechuguino, hablando de Don Guillermo, y otras figuras que pasaron por el programa, que yo, conociendo su personalidad y su temperamento, sabía por dónde cuquearlo para que reaccionara. Entonces, eso viene de ahí. Es bueno que conste eso. James Rodríguez, lamentablemente fallecido ya. Son dominicanos. Socio y coronista deportivo, sí. Domingo Batista trabajó por muchos años como editor del periódico El Nacional en la parte de deportes. Entonces, ellos utilizaban ese recurso de confrontación en el programa. Y yo lo oía y uno, prepérate, hacer eso en televisión en los años ochenta era romper con todos los estereotipos, porque la televisión era muy psicorrígida, era muy formal, era muy doctoral. Y tú venir con una bociadera, con una brincadera, con unos colores. Y en el caso de esos segmentos de la super revista, que también lo hicimos en el trece, yo comencé en el trece, en el ochenta y seis, con Don Francisco Calvajar Martínez, el bueyón, que todavía veo a veces en las redes que suben corte de eso, de la genialidad de comunicación y de gracia que tenía el doctor Calvajar Martínez Bueyón. Bueyón venía del catorce de junio, pero en esa etapa... Tenía una vena izquierzoide. Sí, 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 sí. Se dice que estuvo con Manolo Tavares justo allá en la guerrilla de montaña, que hubo en un momento dado, en el cincuenta y nueve, por ahí. Y entonces, pues, cuando yo llego al trece, lo llevé de invitado. El personaje me lució tan agradable, tan gracioso, que entonces habitamos, yo le dije a Sommer Carbucia, que era el productor del programa, vamos a hacer una sección con el doctor Calvajar Martínez. Y aquello fue un acontecimiento, porque él tenía una gracia con una vasta capacidad intelectual brillante para comunicar. De todas estas figuras que pasaron, que transitaron por tus programas, don Guillermo Teófilo, el doctor Héctor Mejía Torres. El doctor Mejía Torres. También estuvo el doctor Velázquez Mainardi con nosotros. O sea, ¿cuál era, intelectualmente hablando, el más sólido? Teófilo Barreiro, con un toque de popularidad, de conectar con las masas. Porque él era casi un humorista. Estaba por encima, Teófilo, del doctor Mejía Torres. También tenía, el doctor Mejía Torres, tenía también, muchas gracias, muchas gracias. No, yo digo como intelectual. Como intelectual, sí, 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 sí. Yo lo puedo equiparar. Pero Teófilo Barreiro, además de ser sociólogo, tenía como la parte humorística que le salía muy bien, le salía muy bien. Entonces yo, en la medida que tocaba temas que pudiera él reaccionar con la gracia que lo hacía, pues más lo atacaba. Por ahí era que me iba. Entonces eso, en esa época, era romper la rigidez de la televisión. Teníamos el precedente de figuras como don Yaqui Núñez del Rico, poeta, creativo, publicitario, intelectual, un tipo muy culto y dueño de un estilo de comunicación. Se improvisan las palabras, pero nunca las ideas, decía el maestro Yaqui. Eso decía él. Sí, sí, sí. Se improvisan las palabras, pero nunca las ideas. Ahora, manejando todo ese talento y equiparándolo o llevándolo al terreno de hoy día y usando esa experiencia que tú tuviste con todo ese recurso humano, ¿qué figura que esté en boga tú sientes como que pudiera estar jugando con fuego y quizás como que el tema de la fama se le vaya de las manos? Puede ser, puede ser. ¿Qué figura tú ves? Ve que tiene ese perfil, que da ese perfil. Bueno, la última que yo le di seguimiento, lamentablemente falleció, que sí, que lograba, era don Álvaro Orbelo. Don Álvaro Orbelo. Un discurso, una palabra, unas expresiones, una tonalidad, un histrionismo, si se quiere, para comunicar con rigidez muchas veces, pero también de forma alegre, simpática. Creo que fue uno de los últimos, así que yo pueda pasar revista, aunque nunca estuvo conmigo, pero creo que vino de ese movimiento, que fundamentalmente lo hicieron conmigo, primero el doctor Calvajar Martínez Buellón, después lo hizo Don Guillermos, después lo hizo Teófilo Barreiro, después lo hizo el lechuguino, con ese sabor popular, simpático, manejando cosas serias. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Sientes que hoy en día el hecho de que exista una facilidad para exponer a cualquier persona, ha contribuido de forma irrefutable a un deterioro en la calidad en lo que se expresa o el que se exhibe como tal? Mira, yo creo que hay un exceso y que tarde o temprano habrá que regularizar eso, porque a muchas veces se le da un uso inadecuado a estos medios que han surgido con las tendencias digitales. La vulgaridad ha llegado a ello y es muy permisible. Señalamientos personales, cosas de mal gusto. Ahora hay un modismo de que las mujeres del medio viven una constante confrontación. que Sandra Berrocal, que sé yo qué, que Jessica, que sé yo qué. Entonces, yo creo... A Romerito, Emilia Alcántara. Sí, 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 Emilia Alcántara. Ellas son la protagonista de estas tendencias que hoy tienen sus seguidores, pero que muchas veces yo entiendo que se pasan de la raya. Incluso, a veces veo en las redes mujeres con actitudes provocativas haciéndote invitaciones, que te espero esta noche, que estoy dispuesta para ti, esas cosas. Entonces, no, no, yo creo que hay que bajarle un poco el tono. La parte íntima, la parte privada del ser humano, la parte de esa, vamos a decir, sexual, eso que debe estar en la discreción, no como ahora se está jugando con eso, en estos medios que tienen incidencia y que son puntos de referencia para los muchachos nuevos, a los jóvenes y esa cosa. Es lo que yo visualizo. Ya para ti es un hecho que YouTube como tal se traga la influencia de la televisión. No total, ni creo que vaya a ser así definitivamente, pero se han ganado parte del pastel, como se dice, es una realidad. Porque las tendencias juveniles están enfocadas mayormente por ahí, por esos medios. ¿Qué figuras de las de hoy en día jóvenes te merecen respeto? En términos de su trabajo. O sea, jóvenes de las que están progresando en YouTube. Bueno, hay muchos. ¿Qué no son de la televisión? Hay muchos, hay muchos muchachos, son muchos. Yo a veces tengo que conectarme porque tengo que estar en lo que está pasando. Ahí está Pedro Casal, está José Martínez Brito, está Ramón Tolentino. Está en tu trabajo, el tuyo. Ariel Lara. Aquí está. José Peguero. José Peguero. Francisco Tavares. Está a los foques. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que es, yo lo que creo es que a la vulgaridad hay que ponerle un esto. No, ninguna de esas que te he mencionado son vulgares. No, 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 estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero las que crean escándalos y provocan reacciones son las que manejan esos temas. Bueno, te diría, si tú haces una comparación, tú que hablabas fuera del aire de estadísticas, curiosamente, si tú equiparas todos esos que te cité en comparación a figuras vulgares, mira, te diré algo, solamente a los foques sacacabezas, o sea, después todos los que están ahí, Wanna Be, no tienen éxito. O sea, que habría que investigar porque el éxito de Santiago Matías no necesariamente se circunscribe a los soes. Porque si fuera por soes, te reitero, hay decenas de jóvenes que se pasan de la raya y no tienen notoriedad. Sin embargo, lo que hacen los comentaristas en YouTube que no dependen de la vulgaridad, como los nombres que te cité, son los que marcan, son los que tienen el tráfico. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, bueno, estamos viviendo una realidad que no es la de mi época, a punto de aclaro, ¿no? Este sistema del recurso, de la tecnología, le ha abierto las puertas a todo el mundo. Cuando yo llegué a la televisión en el 86, de manera profesional. Tú comenzaste en el 75 en radio. No, yo comencé en el 88 en radio, que era Domingo Latino, que yo comencé. 88 en radio. En radio, programas. Porque ya había hecho la voz reporteril. Sí, entonces, ¿en qué año tú comienzas en radio? En la voz reporteril. ¿En qué año tú comienzas en radio? Bueno, sí, porque yo tengo dos etapas. Tengo la de radio productor musical y también la de reportero radial. Entonces, yo comencé la reportero radial. Tendríamos que estar hablando de años 71, 72. Pero eso es más de 50 años, Domingo. Sí, cierto, cierto. Más de 50 años. ¿Tú tienes más de 70 años de edad? Yo tengo 70 años. Pero tú pareces de 50 y pico. Truqueando, truqueando. El tema de... Yo soy del 52. ¿Tú eres de...? Del 52. Ah. 1952. El tema del multicromatismo o el policromatismo en tu vestimenta ¿Es un asunto de personajes, estrictamente? No, rebeldía social, rebeldía. ¿Pero rebeldía ante quién, Domingo? Porque cuando me lo puse fui muy criticado. Yo me lo puse de forma informal, vamos a decir, una cosa. Y ya comenzó una campaña de ataque que es sistemático. Eso mismo, que yo lo que era un personaje pintoresco, que decían qué, decían cuánto, que los colores, ¿verdad? Entonces yo dije, ahora yo me lo voy a poner con más como para desafiar a mis críticos. Así fue que eso nació. Y entonces yo comencé. El primer traje que yo tuve se dio de esta forma. Yo hicimos en Radio TV una dramatización de un asalto. Es decir, lo hicimos. No fue que ocurrió el asalto. Llegamos con unos muchachos a un negocio y ahí sacaron una pistola. Esto es un asalto, qué sé yo qué. Y lo pusimos al aire. Eso provocó que hasta el presidente Balaguer preguntara en su momento que si había un asalto y pidió información. Entonces tuvieron que explicarle al presidente Balaguer. Mira, esos son unos muchachos que están haciendo televisión ahora y eso lo que hicieron fue una dramatización. Eso no ocurrió, no ha habido asalto. Estos muchachos que están nuevos en la televisión, ahí estaba Bebeto, ahí estaba Armandito Mena, ahí estaba Nereida Rodríguez, estaba yo. Y se entendió que fue eso una dramatización. No obstante, la Comisión de Espectáculos Públicos en esos años me suspendió por 20 días que yo apareciera en los medios de comunicación como una amonestación a yo haber provocado alarma en la ciudadanía proyectando la imagen de un asalto. Pasaron, yo duré 20 días que ni en los programas de allá de TV13 podía salir, ni ir a ningún medio a hablar, fue muy estricto, ¿no? Cuando pasaron los 20 días de amonestación de la Comisión de Espectáculos Públicos, estaba dirigida por la doctora Oneida Zaya en ese momento. A mí me hicieron un gran recibimiento en la parte frontal de TV13 que estaba todavía el edificio ahí en la Paster Esquina Santiago. Ahí había la presencia de un escenario que se montó y habían dos orquestas, la Chicán y el grupo New York Band. Yo llegué ahí en un limosín con aparato sidara como de artista, ¿no? Como cuando llegan las estrellas Hollywood. Vestido de rosado entero. Incluso los zapatos eran rosados. Y aquello fue otro tema de debate. En esa época, estamos hablando de 86, un hombre vestirse de rosado completo, ya te puedes imaginar. Por ahí vinieron las críticas y los señalamientos de hasta de homosexual. ¿Y después de ahí? Yo comencé, ah no, voy con el rojo, voy con el verde, voy con el amarillo. Entonces fue un acto como de rebeldía mía a esas actitudes críticas que tuvieron frente a mí. Sectores de la crónica de la farándola. De ahí, desde B13 tú pasas a Color Visión. De la mano de Don Adriano Rodríguez. Te llama. Me llama Don Adriano Rodríguez. O sea, fue una buena experiencia. Eso es. O sea, ¿y cómo se aborda y qué se le ofrece a una figura que ya está establecida en un canal? O sea, ¿cuál es el abordaje? ¿Cuál es el...? Sí, sí. Mira, oye, ¿qué pasó? Recibo una llamada del señor Adriano Rodríguez. Él mismo, ¿no? Llamarte a Adriano Rodríguez en el esquema de la época y del mundo de nosotros era como que te llamara Balaguer, el presidente de la república. Porque Don Adriano fue un hombre exitoso. Primero en Radio Televisión Dominicana como director del canal y luego de ser aliado empresario que suplía películas, telenovelas, El Chavo del Ocho a Color Visión. Pase por Canal 4 en donde él tenía la dualidad. Arrendatario de parte de la programación de Color Visión y director del Canal 4. Pase por el Canal 4 que quiero hablar con usted. Una llamada de Adriano Rodríguez para que tú temblaras. Eran los códigos de la época. Era el zar del negocio. Llego allá al Canal 4, llego a la dirección. Mire, le he llamado porque Don Manolo Quiroz y Mario Peña me han comendado la misión de que usted pase a Color Visión para que usted asuma los horarios de la tarde. Imagínate. El sueño de cualquier profesional en el 86 era formar parte de Color Visión partiendo de que allí estaban las principales figuras de la televisión dominicana. Freddy Verasgoico, Jackie Núñez del Rico, Corporal de los Santos, Nuria Piera, el programa Hoy Mismo, en fin. La playa de él. Ahí estaban todas las estrellas concentradas en Color Visión. llamarte de un canal ya en ese posicionamiento en el país. TV13 tenía el inconveniente de que solamente se veía de manera así precisa en la ciudad de Santo Domingo. Araceli Mello pasó por TV13. ¿Quién? Araceli Mello. Y estuvo conmigo, sí, estuvo conmigo. Entonces, TV13 nada más se veía en la capital y algunas cosas del este no tenía el alcance de un Color Visión. Y decirte que tú vas a Color Visión era que tú ibas allá a lo máximo. Lo bueno de esto es que yo asustado y tímido hablando con el señor Adriano Rodríguez cuando ya cerramos el planteamiento le digo yo don Adriano y la parte económica de esto ¿de qué se trata? ¿Me dijiste tú? Sí, sí. Pero muriendo me he asustado. Me he asustado. O sea, el hombre te somete durante 30 minutos o 40 y en ningún momento hablamos de dinero. ¿En ningún momento? De ningún momento. Que yo iba para Color Visión. Entonces, al final yo medio tímido asustado don Adriano y la parte económica de este proyecto dice él vamos a comenzar con 20 20 mil mensuales 20 mil pesos mensuales y comenzar y después hablamos como vayan las cosas yo ganaba 8 en TV 13 entonces tuve que hacer una carta pública a don Jacinto Peinado y al señor Guaruala Iranzo que eran los propietarios del canal ¿no? que me había llegado una oportunidad que le he agradecido eternamente de haber pasado por TV 13 pero que el reto profesional personal me encaminan a nuevos retos ¿verdad? porque uno no sabe y entonces dimos el paso llegamos a Color Visión un 4 de febrero del año 1990 90 y salimos de Color Visión en 12 de abril o mayo del 2015 2015 25 años tuvimos ahí todo vino porque al fallecer don Adriano Rodríguez yo no pude manejar todo lo que era la producción la conducción y el área más delicada de esta industria que es la parte comercial porque don Adriano se encargaba de la comercialización de eso si yo de eso no sabía ni me interesaba nada él muere y en Color Visión te dice en domingo te encargas tú de esto exactamente ¿y qué tiempo duraste tú? como un año y pico dos años pero Color Visión lo que tenía que hacer era buscar tu vendedor asumir eso yo entendí eso en el momento que era Color Visión que tenía que asumir eso no era política de Color Visión contratar talentos generalmente los talentos que estaban allá eran asociados y ellos manejaban su parte empresarial pero 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 don Adriano se mantuvo pagándote hasta el último seguro no don Adriano tuvo conmigo no un trato de empleado yo llegué como empleado pero al final él renegoció con Color Visión y nosotros constituimos la compañía Robasa Rodríguez y Bautista y desde ahí manejábamos todo lo que producía el bloque de la tarde entonces don Adriano y yo hicimos una sociedad de un 50-50 de los beneficios exacto un 50-50 liquidando a Color Visión exactamente perfectamente y los gastos de producción y los gastos de producción entonces básicamente él te liquidaba a ti todos los meses exactamente pero cuando él fallece pues eso todo ese esquema se va se va exactamente porque don Adriano cogía ese teléfono se lo cogía a todo el mundo un empresario acreditado ¿no? y exitoso que llamara a Tabacalera que llamara a Brugal que llamara a la cervecería que llamara era un empresario que además tenía como te decía una programación líder en Color Visión todas las novelas eran exitosas El Chavo del Ocho porque él se mantuvo con la novela hasta el final sí, hasta el final sí, hasta el final perdón ok entonces bueno yo diría que mucho duraste tú un año y pico con eso eso es terrible mucho, mucho tú conoces de esto no, no, bueno pero uno tiene un poco la ventaja de que hay unos ingresos que vienen directamente de YouTube que si tú logras marcar con el tráfico pues tú te puedes sostener o sea que hay un rejuego o sea que no necesariamente tú dependes de la comercialización que fulano te coloque o sea es un rejuego ok pero si tú marcas tu 1.5 2 millones de vistas por mes ahí tú tienes con que mantenerte y ese es el reto de nosotros es el reto de ustedes exacto y ahí vamos como quien dice Domingo en el ámbito político porque digamos se ha dado tú ves que hay figuras que les es muy fácil hacer el crossover a la política del mundo del entretenimiento y otras no en tu caso por ejemplo tal vez en algún punto alguien se acercó y te ofreció algo en ese sentido se le ofrecieron a Freddy en una ocasión ser candidato vicepresidencial imagínate pero en el caso tuyo tu criterio por ejemplo tu postura para decir no a ese tipo de mira a mí la política nunca me ha gustado no soy militante no soy simpatizante te hago la historia cuando yo llego de Moca a la capital que llegué en el 67 yo llegué al sector de Villajuana era un sector como decimos o se decía en aquella época muy caliente de mucha me recuerdo la época de los micromítines no sé si conoces esa figura lo que era un micromítin un micromítin era que de un momento a otro y de forma sorpresiva se armaban un grupo de muchachos jóvenes balajeras asesinos en el poder y ahí mismo se desbarataba y se iba todo el mundo eso se usaba en esa época los micromítines le llamaban pero eso era en la capital entera no era en Villajuana los jóvenes con inquietudes izquierdistas revolucionarias el MPD el PCD el Partido Comunista Dominicano los grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que todos eran izquierdistas eso dominaba la época sin embargo a mí nunca me llamó la atención esas cosas la parte política y siempre fui como muy conservador al momento que yo llego a Color Visión y luego el impacto que hice yo tuve una comunicación con el licenciado Jacobo Magluta que me invitó a pasar por su oficina cuando tenía el PRI ahí en la Bolívar muy cercano a la oficina de Freddy Baragoico por ahí por ahí funcionaba el PRI y el licenciado Jacobo Magluta me hizo una propuesta para que yo asumiera una diputación por el PRI en ese momento yo con mucho respeto porque siempre mantuve una relación muy cordial con él recuerdo una vez que me mandó una carta de felicitación del programa uno de los cumpleaños del programa y me decía Domingo Autista te felicito por tu chercha sana que hace la televisión dominicana chercha sana entonces yo siempre mantuve una bonita relación con el licenciado Magluta y él me hizo esa propuesta yo con mucha delicadeza con mucho respeto pues evadí eso con delicadeza también no de forma inmediata déjeme ver déjeme analizar y se diluyó esa posibilidad porque no no llevo la política yo yo siempre he dicho que yo soy esencialmente un hombre del espectáculo porque ahí es que me he desenvuelto y ahí es que he sido exitoso si se quiere de todas las figuras internacionales que pasaron por color visión con las cuales quizás tú interactuaste con cuál te llevaste un desencanto de esas figuras internacionales sí que si un Camilo Sesto que si un que se yo un Emanuel un Jordano mira Franco De Vita no pasó en el programa La Súper Tarde pasó en la etapa de perdone la hora que yo hacía el segmento a tiro lindio con Nelson Net yo viendo a Nelson Net como su personaje quise cherchar con él vamos a utilizar la palabra pero él me paró el coche muy muy incluso casi hizo el intento de irse porque en un momento yo le pregunto en chercha porque una cosa que tú te exprese como de hiriente o cuestionante a que tú en un marco de chercha Nelson Net tengo entendido que tú te pones heavy que si yo que te pones heavy después después otra a Nelson fue en a tiro limpio Nelson Net tengo entendido que tú pues ya yo había leído eso que tú me te contó pero que tú eres muy responsable con tus compromisos artísticos que tú después que haces el show entonces que tú te tira a la pista a gozarte la vida a vivir y a él como que tampoco le gustó ya mandó ya mandó entonces Robertico Salcedo que estaba ahí esa era la empresa de su papá ¿no? mandó a cortar con delicadeza como parar porque ya se sentía que ya venía que ya venía una situación con Nelson Net esa fue la única experiencia así con figuras internacionales bueno interesante porque eso eso era de programarte eso era de programarte que tenía tenía el programa 7x7 Roberto y perdone la voz sí que hacía competencia con los programas que tenía en la noche la gente de Telemicro que estaba quédate ahí exacto quédate ahí ese no sé porque ahí la competencia quédate ahí destronó al punto final a Don Freddy sí aunque también el tema de Don Freddy tuvo que ver ya el tema de cómo ese equipo yo diría que legendario que estaba Boruga Keni Gruyón Keni Nani Peña la señora famosa la Buchua exactamente esa bueno y después en un punto estuvo hasta Margaro ahí ese equipo emblemático que se que tuvo que tuvo que separarse de un día para otro eso benefició también que ese programa y después llegar a ustedes y tener que competir con esa gente cuando no necesariamente quizás ustedes podían ser todo lo lo picante y eso es que ya eran ellos de aquel lado sí sí había algún tipo como de directriz en ese sentido bueno tenemos que competir tenemos que ser picantes siempre siempre sí hacerlo diferente yo recuerdo que yo compartí con Celine Méndez el segmento Aterio Limpio lo compartí con Anabel Alberto también ella lo hizo conmigo el segmento y fue uno de los segmentos más espectaculares que tuvo el programa porque ahí iban todas las figuras nacionales e internacionales pero no había psicorrigidez en la entrevista era algo muy muy chavacano vamos a utilizar la palabra muy chavacano muy llano lo que se planteaba ahí ahí yo tuve el atrevimiento para que la gente recuerde de preguntarle al licenciado a tu ahí decano porque no el tono decía que era chercha el tono porque si tú se lo dices en serio ok licenciado te cajan como te se pones heavy y él me dio un boche domingo respétame respétame no me venga con cosas de heavy a mí yo no soy gente de eso pero por la forma pues me dice licenciado decán usted se pone heavy pero fue en chercha licenciado decán como usted se pone heavy te imagino te imagina y la personalidad del licenciado que era muy de carácter fuerte ¿no? no no pero además los demás porque también tratar ellos de mantener la cordura se la ponía se la ponía muy difícil pero verán acá tú llegaste a racionalizar eso es decir bueno este es mi personaje así es que yo lo quiero mi personaje va a ser disruptivo en esta onda o sea tú reflexionaste eso antes de o fue un tema que fueron cayendo las piezas en su lugar en el trayecto mira uno yo di un perfil como producto televisivo muy espontáneo muy auténtico muy llano nada de actitud intelectualidad y de pose y cosas la pregunta más corriente era la que más impactaba vamos a utilizar eso entonces en esa dirección tuve el privilegio de trabajar primero con Roberto Salcedo en el programa perdone la hora y luego también trabajé con don Freddy Veragoy con el gordo de la semana cuando yo fui al gordo de la semana fui junto con Ochi Santos el segmento principal que nos hizo Freddy a mí a Ochi era un colmadón que había donde se daban las cherchas que se dan en lo colmado la conversación del tema del día de esa cosa y la parte de la conducción del programa también en ocasiones pero fue producto de la imagen tan llana vamos a utilizar la palabra tan auténtica que yo implementé en la televisión que resulté interesante para empresas como esa la de don Freddy Veragoy con el gordo de la semana la empresa de Roberto Salcedo con este programa perdónenla ahora y creo que participé en otros proyectos porque fue muy innovador muy vanguardista no sé la forma porque era muy llana era muy común se entendía que el código era doctorado y tú y conectó con la gente es cierto que tú le prohibiste en un comeback que hiciste no sé si fue en el 15 no sé dónde tú prohibiste que te que te colocaran la canción de de New York Bank que New York Bank que Dan Sitmuth sí la canción de New York Bank que me identifica esa canción tú prohibiste que te la que te la tocaran no 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 creo que haya sucedido eso nunca porque eso tiene su historia estando nosotros en TV 13 teníamos un tema de como el tema oficial se llama San Martín que fue de un grupo de por ahí de las Antillas que lo hizo recuerdo que José Luis Rodríguez hizo una versión de ese tema San Martín entendimos que cuando llegábamos con la televisión no podíamos llegar con ese mismo tema porque ya le dábamos identidad a la etapa de TV 13 entonces estaba sonando comenzaba a sonar en la radio el tema Dan Sitmuth entonces entre Bebeto al mandito Mena Nereida Bravo nos pusimos de acuerdo y dijimos el tema que le vemos potencial de ser un éxito de lo que está sonando ahora es el tema de la New York Bank vamos a coger ese tema como el tema del programa y eso duró más de 20 años identificándonos en la tarde especialmente en la super tarde no la super revista super tarde si no la super revista era para teorizar ciertamente pero después cuando ok puedo entender entonces que cuando hiciste el crossover a otro canal quizás por eso no lo ponían porque ya era del 9 como tal pudiera ser pudiera ser desde esa perspectiva pudiera haber sido pero no un asunto como premeditado sino en alguna ocasión porque uno tiene que tener cierta delicadeza es decir como yo llego a color visión con el tema que me identifica en el 3 un asunto elemental ¿no? de delicadeza entiendo yo tampoco yo no participé en otros proyectos así de la tarde pero yo no podía llegar a otro canal con el tema de la New York Bank un asunto elemental de delicadeza profesional así yo lo visualizo hermano tú viviste la mejor época del merengue los Pochi Ramón Orlando los 90 los 90 Peña Suazo la Cocoban tratando de hacer algo para revivir el merengue sí, sí pero esa nostalgia ¿cómo la sientes? ¿cómo la sobrellevas? porque de repente es una época que es difícil por no decir imposible de que reviva eso mira nosotros como programa fuimos protagonistas de todo ese movimiento porque nosotros le dimos un apoyo total a todo lo que salió en los 90 en términos de merengue como tú bien dices Pochi Familia Peña Suazo La Cocoban Quinito Méndez todo lo que salió en los 90 encontró en la super tarde una plataforma de proyección éramos tan atrevidos que cuando esas figuras ya pegadas iban al programa nosotros hacíamos la producción en base a las tres horas y media del programa es decir los días que teníamos por ejemplo a un Pochi Familia que teníamos a Peña Suazo que teníamos a Quinito Méndez o a la New York Bank cuando estaba aquí nosotros arrancábamos desde las tres de la tarde hasta las 6.30 con una producción especial tomando testimonio del público testimonio de los productores musicales es decir hacíamos una producción enfocada al artista que iba ese día es decir no era a las dos horas de la super tarde se hacía todo el tiempo de la tarde es decir a las tres horas y media para una orquesta soportar un programa de tres horas y media tiene que tener un repertorio muy exitoso que te mantenga el programa como se dice uno arriba y que mantenga el interés de la gente pues esas figuras dentro de esa visión de apoyo y de identidad con el fenómeno del merengue del 90 lo hacíamos en la super tarde cuando Pochi iba el programa era de tres horas y media cuando iba a la New York Bank era de tres horas y media Quinito Méndez Peña Soazo y otros fenómenos que se dieron en esa época porque fue que nos identificamos demasiado con el fenómeno de esos años pero eso incluía entrevistas también lógico entrevistas lógico entrevistas en su casa o en los ensayos recuerdo que poníamos una cámara afuera en la calle para darle la bienvenida llegando Pochi y Familia o llegando Quinito al parqueo de Colorvisión y ya había otra cámara ahí también para darle seguimiento a su entrada al canal era un trabajo era un trabajo porque hoy día se usa mucho eso en el concepto del backstage de tal o cual canal etc o que fulano salió a la calle con una cámara al hombre en fin y se vende como algo bueno se vendía como algo novedoso todo eso se hizo todo eso se hizo fíjate que no fui yo solo yo fui un fenómeno en términos de un equipo que estuvo conmigo y ahí están los resultados mi primer tuvo visión y sentido de hacer cosas interesantes fue Sommer Carbucia él fue el ideólogo de Radio TV Bebeto fue el ideólogo de Super Éxitos que era esencialmente un programa de videoclip y de locutores de radio invitados a la televisión ahí es que nacen figuras como Michael Miguel Tommy Melo mi hermano Luis Zapata Sánchez Miguel Ortega todos los locutores de la radio de los 90 eran invitados a Super Éxitos es decir yo siempre compartía con uno de ellos la conducción pero cuando cuando Michael Miguel se va él se va a competir contigo bueno Michael y Bebeto crearon un proyecto recuerdo sí en el Canal 7 de ahí pasaron a Telemicro y tuvieron mucho tiempo y ellos también desarrollaron su proyecto y de forma exitosa no puedo venir aquí a negar que el talento tú no puedes detenerlo y el trabajo se da un enfrentamiento entre Michael Miguel y el Pachá no se da así contigo no se dio en ese momento las diferencias vinieron después ya por asuntos de ego profesionales porque el Pachá entiende que él es el mejor que él es el más grande que él trabajó con la cadena Telemundo Univision como es mi hermano que lo quiero es un loco que adoro porque es buena persona pero Michael Miguel tú entiendes pero Michael es un muchacho bueno pero le cobra talento para trabajar ahí también en caso de él pero que Michael para que tú veas Michael tiene otras inquietudes Michael hace eso porque eso es su trabajo pero Michael es un hombre que está en el comunismo en el marxismo la revolución oye lo que hace Michael Michael llega a Telemicro a las 5 o 6 de la mañana y hace el programa de la mañana de Independencia de ahí a las 12 arranca a ser de extremo a extremo termina a las 4 de la tarde y de ahí Michael sale tú sabes para dónde para Dajabón a dar una charla a los tipos del Falpo sobre el proceso de la revolución francesa en el siglo XX un tipo Michael por ahí que andan sus inquietudes por la historia por lo político por lo social Michael no es el animador que la gente conoce detrás de eso hay un tipo con una visión y con una formación y con una capacidad de un tipo muy bien leído y muy bien actualizado bueno no veremos ya definitivamente la figura emblemática de Domingo Bautista involucrada en un hecho deplorable como el que se hizo viral recientemente fue un hecho lamentable se han puesto los candados para que eso el señor Miguel Medina se encargó de eso sí creo que hubo un exceso él tuvo la suficiente capacidad de aceptar de que se dejó arrastrar de las emociones y que no fue la mejor conducta yo también acepté como bueno y válido sus excusas porque lo respeto como profesional sí pero hay que decir algo él no lo hubiera hecho a un albarito no voy a entender o sea él no lo hubiera hecho a un albarito su personalidad da para más por lo que yo conozco porque él tiene el ímpetu estamos hablando de mi hermano Alfredo de la Cruz entiendeme a un albarito albelo compartiendo en cabina con albarito él no le hace eso sí las emociones lo arrastraron se dejó arrastrar de las emociones porque para que tú veas es un buen muchacho lo único que está viviendo esa etapa de efervescencia de ser figura pública figura a tomar en cuenta eso hay que tener mucha yo te lo digo por mí si yo no hubiese tenido la capacidad mental y madurez y visión de la vida que yo tuve ese mundo te atrae y te consume y te vuelve un guiñapo de hombre porque desde los vicios las mujeres y la creencia de superioridad de que tú sales dos veces en televisión te pone loco y más en esa época ahora no aquí hay 200 canales de televisión y de YouTube hay como mil o dos mil y pico sí pero de esos mil o dos mil y pico cosas de la vida que nada más se ven como 20 hay como mil y pico y nada más se ven como 20 como 20 los que tienen tráfico son como 20 25 tráfico de millones por mes Domingo Bautista compartiendo sus experiencias de vida y también reflexionando sobre temas de actualidad acá en Impolítica Mente correcto Domingo gracias por compartir de tu tiempo con nosotros sin duda es que todo aquel que se mantuvo hasta el final de esta conversación aprendió mucho de la historia del ocio y el entretenimiento en República Dominicana te agradezco infinitamente esta oportunidad que me ha brindado creo que es importante que la gente conozca de uno porque muchas veces uno se vende como un producto y detrás de eso hay otra cosa yo he sido siempre el mismo yo he sido una persona auténtica nunca me lo he creído hay gente que se pone loca porque sale dos veces en televisión o en un periódico de hecho debo decir que la primera vez que tuve contacto contigo que no no era nada de esto de que que políticamente nada que ver me impactó tu humildad o sea cuando era apenas productor que nadie sabía de mí y que nos tocó interactuar percatarme de que eras un tipo totalmente sencillo fue algo muy agradable mira yo yo tengo yo tengo el criterio que esta es la industria ya los los aspectos personales ya son otros nunca me he creído estrella figura y esas cosas no ese es mi oficio ese es mi trabajo ese es mi modo vivendi entonces en función de eso pues yo he vivido una vida tranquila normal sin carga por suerte Dios me protegió nunca vicio nunca gracias a Dios he moderado en mi puesto sin afán de notoriedad y de grandeza nada de eso yo he sido un un obrero de la comunicación si se quiere y que tengo la satisfacción que la gente pues me ha aceptado me ha dado valor y me reconoce que luego de casi 30 años hemos hecho un trabajo que ha quedado como un legado ahí está señores Domingo Bautista acá en Impolíticamente Correcto en pie para el próximo y gracias como no muchísimas gracias hermano buena experiencia Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361